La honra y la gloria de Dios Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí Tus manos levantaré y su gloria tocaré Y está cayendo su gloria en mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí, es tan fuerte sobre mí Está cayendo su gloria en mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré 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 Su gloria está aquí